Qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica, saludo con mucho gusto a Luis Arturo Cornejo, quien es colaborador de este espacio informativo en temas deportivos. Luis Arturo, nos tienes una noticia que desde luego va a agradar a muchísimos. Seguramente algunos supieron que se realizó el primer torneo nacional de dominó. Y bueno, además de darnos los detalles del mismo, felicidades porque tú fuiste uno de los participantes en este interesante y novedoso torneo. Luis Arturo, qué gusto saludarte. Hola Liliana, muchas gracias como siempre por la oportunidad. También agradezco la oportunidad al licenciado Rafael Pérez Javier por la apertura en este importante espacio. Y como tú bien lo comentas, se realizó el torneo nacional de dominó en el estado de Puebla el pasado fin de semana. Algo importante e innovador porque vemos que un campeonato de este tipo, hay que destacarle para que la gente del auditorio conozca, pues tiene reconocimiento de la Comisión Nacional Física y Deporte, la CONADE, ya junto con la Federación Mexicana de Dominó, que también se tuvo el aval importante y donde más de 120 participantes estuvieron jugando este deporte que debemos considerarlo así, es de los tres deportes de ciencias junto con el ajedrez y con el vagabón, que son muy importantes para poder desarrollar la mente en todas las personas. Y platícanos un poquito de la logística, cómo llegaron al nacional los participantes, tú entre ellos. Bueno, platicar y también resaltar que tuvieron todos los cuidados en materia sanitaria, algo importante realizar un torneo ante esta nueva normalidad, con todos los atletas teniendo las medidas pertinentes, un poco de la sana distancia, el tema del cubrebocas, pero como tú bien lo comentas, ¿cómo se llegó hasta esta etapa? Pues déjame comentarte que en los estados de nuestro país hay asociaciones de dominó, así como la asociación de fútbol americano, la asociación de básquetbol, la asociación de natación, pues se tiene considerado al dominó en todas las terras de la República y ahí es donde un servidor vamos a empezar a promover y ser los pioneros de tener nuestra asociación de dominó en el estado de Morelos para que podamos participar en torneos de forma ya para la posteridad, para poder impulsar este deporte. A mí me parece que lo podemos llevar más allá del tema de un torneo, que desde muy temprano, desde los niños, jóvenes, universitarios, pues puede ser el semillero para que se pueda desarrollar esta nueva disciplina en el estado. Bastante interesante, entonces, enhorabuena por estas asociaciones de dominó y por supuesto, enhorabuena por tu participación. Habrá desde luego torneo el año entrante y esperemos que, bueno, ya con medidas más relajadas, ¿verdad? Sí, con medidas más relajadas, pues bueno, nada más para destacar en el tema deportivo. Deportivo se lleva a cabo en dos modalidades, en la modalidad individual y en la modalidad por parejas, como ustedes saben, en una partida de un menor así se puede desarrollar, pero bueno, lo que hay que destacar es que en la modalidad de parejas los ganadores fueron una pareja conformada por un personaje del estado de Durango y también por un personaje del estado de México y también quiero destacar la participación de grandes delegaciones y donde están impulsando el dominó de manera muy importante. Puedo mencionar el estado de Nuevo León, el estado de Querétaro, el estado de México, también en Sonora, en Veracruz, en Puebla, por supuesto. Entonces, me parece que Morelos no se puede caer atrás y aquí hay grandes atletas. Entonces, hay que seguir impulsándolo y muchas gracias, Liliana, como siempre, por la oportunidad. Al contrario, Luis Arturo, estaremos al habla para más información deportiva. Que tengas excelente tarde. Muchísimas gracias y seguiremos al pendiente con lo que se desarrolle en materia de información deportiva aquí dentro de esta casa editorial. Les mando un saludo y estaremos al pendiente. Igualmente, saludos, Luis Arturo Cornejo. Ahí está colaboración con tema deportivo. Interesante, el primer torneo nacional de dominó, avalado por autoridades deportivas nacionales.